De la ecuación de la ley de gravitación universal que relaciona la fuerza entre dos cuerpos de masas m1 y m2 con la distancia a que se encuentran ellos, vamos a despejar esta distancia. Esta ecuación se conoce como ley de gravitación universal. Esta ecuación relaciona la fuerza entre dos cuerpos de masas m1 y m2 con la distancia r a que se encuentran esos cuerpos. g es la constante de gravitación universal. Vamos a despejar r, la distancia entre los cuerpos. Vamos a pasar r cuadrada que está dividiendo a multiplicar a la f. Ahora vamos a pasar la f que está multiplicando a r cuadrada a dividir de este lado. Este cuadrado vamos a pasarlo como raíz cuadrada de este lado. Y ya tenemos despejada la r en términos de g, m1, m2 y f. Note que a la raíz cuadrada le pusimos signo positivo, esto por considerar a la distancia como una cantidad positiva.